Fuimos a jugar al fútbol, estoy en Punta del Este, viste, estoy en un edificio con mi familia, yo me equivo en un departamento con mi hermano y con Natalí, somos un par acá, viste, y mi viejo, el mejor amigo de mi viejo, que es el papá de Fede, mi socio, es mi amigo de Gallardo, bueno, vinieron a jugar al fútbol acá al edificio, 5 contra 5, nosotros contra Gallardo, el hijo, y 3 más, y yo, mi hermano, Fede, y 2 más, re parejo todo el partido, mal, íbamos ganando por 2, por 3, de repente nos empiezan a ganar por aire, vino Mora, viste Mora, en River, yo jugaba muy bien, nos empiezan a ganar y dijo, Gallardo tiene 20 años, pero no sé lo que juega, la rompe toda, pero re canchero mal, iba re fuerte, no pedía perdón, yo ya estaba re caliente con el pibito, viste, y bueno, le meto un codazo en la boca a mi hermano, el pibe no pide perdón, y yo agarro y lo boqueo al pedo, le digo, che guacho, le digo, la próxima que levantas el codo te rompo la boca, salta Gallardo, eh, que te pasa, no sé qué, no, pero mirá como está llegando tu hijo, que te pensá, a mi me chupa huevos que sos Gallardo, que estos que el otro es, no sé qué, se me viene al humo el hijo, amigo, pero a hablar, ¿me viste? Pum, bombazo, pero bombazo, te lo hago contar por mi hermano, cuando lo veas, te morís, lo desmayé, amigo, lo desmayé, literal, ahí se metió Gallardo, se metieron todo, y se pudrió todo, mi viejo, se metió mi viejo a pelear, mi viejo le pegó una piña a Gallardo, fue de una patada voladora a la espalda al otro, nada, no sé lo que fue, amigo, pero mal, se tuvo que meter la policía del departamento, ¿está escuchá? Pasó un rato, pasó, no sé, 40 minutos, me estoy bañando, salgo a bañarme, me llama Pablo, el papá de Fede, que es, es como mi tío, ¿entendés? Me va en camino, aparte me dijo, qué buena piña, qué buena piña, me dijo, vino Gallardo a buscarme al edificio, está en el edificio de al lado Gallardo, vino a buscarme al edificio, y le dijo a Pablo, por favor, llamalo, que baje, las cosas se arreglan así, mano a mano, vamos a pelear mano a mano acá en la esquina, que no nos vea nadie, vamos solos, le dijo Gallardo, por mí, y Pablo le dijo, anda, le dijo, no, no, no venga, porque te va a cagar a palo, de verdad, Gallardo me quiere pelear acá en la esquina, la rompió, esa es la calentura que les traía, amigos, el bombazo, me pega, le dijo, le dije, le dije, le dije, le dije, le dije, ¿qué? ¿qué? ¡Suscríbete al canal!